Después de gastar 2 quintos y 3 séptimos de mi dinero Me quedo con 60 dólares ¿Cuánto tenía y cuánto gasté? Listo, solo dice acá 3 séptimos No dice de lo que sobra ni nada, ¿verdad? Listo, entonces ¿Cuánto es mi dinero? No se sabe porque necesitamos ese dato Así que le voy a llamar X Entonces voy a poner acá Mi dinero Listo Estoy gastando, o sea, a lo que tengo le tengo que restar Primero 2 quintos 2 quintos y 3 séptimos, ambos de mi dinero O sea, 2 quintos de, que es multiplicación Y ahora mi dinero, o sea, por mi dinero que es X Así Luego voy a gastar 3 séptimos también De mi dinero también, así que por X Me quedo con 60 dólares Por eso lo igualamos, ¿verdad? Porque a lo que tenías Le has restado lo que gastaste Así que lo que resulta es lo que quedó Que en este caso 60 Listo Para resolver esto hay varias formas Primero Tenemos que multiplicar a toda la ecuación Para que desaparezcan las fracciones ¿Por cuál número lo vamos a multiplicar? Se podría hacer hallando el mínimo común múltiplo De los que están debajo Del 5 y 7 Pero más fácil es multiplicarlos Multiplica 5 por 7 Queda 35, ¿verdad? Acá lo voy a escribir Los que están abajo Así que A todo por 35 ¿De acuerdo? Entonces acá voy a colocar acá Por 35 a todo Empezamos 35 por X Sería 35X Baja el menos Como hay fracción Primero 35 entre el de abajo 35 entre 5 es 7 Y 7 por 2 es 14 Con su X Menos 35 entre 7 es 5 Y 5 por 3 es 15 Ahora 35 por 60 es 2100 Acá vamos a restar Entonces sería 35 Le restamos 14 Después le restas 15 Y queda 6 Se pueden restar Porque todos tienen X, ¿verdad? O sea, son semejantes Listo Ahora 6 que está multiplicando Va a pasar al otro lado Dividiendo O sea, a la parte de abajo Entonces Divides 2100 entre 6 Y queda 350 350 350 por acá Pero ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tenía y cuánto gasté? Allá Hay dos preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá Primera respuesta Tenía O sea, lo que era al principio mi dinero X Que salió 350 Y como está en dólares todo Dólares por acá también La otra pregunta ¿Cuánto gasté? Ponemos acá Gasté A ver ¿Cómo sería la forma más fácil De determinar lo que he gastado? Así, ¿verdad? Este X era 350 ¿Cuánto le has tenido que restar Para que te dé 60? Al 350 Al 350 Le tienes que restar 290 ¿Verdad? Listo Entonces Gastaste 290 Así más fácil De frente Y listo Respuestas Conappos ¿Qué tal sure es una k勝 ? ¿Qué tal?? deliver El Aquiles Al oren